Hola gente, hoy vamos a decorar una deliciosa torta de chocolate La decoración es a mi gusto, es a mi manera Si te gusta, regárame el like y suscríbete al canal Ustedes pueden decorarlo a su manera y con los colores que ustedes quieran Más o menos te doy una idea, porque a mi me gustan los colores que le dan a la torta La presentación, más que nada Acá tengo bizcocholo de chocolate que le agregue una capa de crema chantilly sabor a vainilla También puedes encontrar sabor durazno, de fresa o frutilla o también de chocolate Y van a encontrar lo de la marca Levedit Yo acá para esta torta estoy usando el de medio litro Le agregue una capa de chantilly, luego le agregue una capa de mermelada de frutilla Por si quieres saber como se prepara, acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el link El video ya lo subí en mi canal Por último le agregue la segunda capa de bizcochuelo Lo que voy a hacer fácilmente con la crema chantilly, vamos a hacer una trapa migas Le vamos a agregar un poquito de crema chantilly y vamos a forrarlo muy bien de esta manera Con una espátula, de esta manera A la torta, así Esto más que nada, para que no nos queden migajas de la torta en el momento de decorarlo Luego lo llevamos a la heladera por 30 minutos Mientras tanto vamos dejando en orden, vamos preparando las cosas que vamos a utilizar para decorar nuestra torta Luego lo que voy a hacer es En la crema chantilly le agregue unas gotitas de colorante violeta Hasta obtener este color de violeta bebé Lo voy a hacer unos rosetones en la mitad de la torta, de esta manera La torta en realidad es para mi hermana y le encantó, son sus colores favoritos Si te está gustando el video, regálame un super like, suscríbete al canal Y también comparte mis videos con tus familiares y amistades Como pueden ver, terminé de decorar la torta Le agregué esos rosetones Alrededor le agregué un poquito de la crema que me había quedado De color violeta bebé Y pasé una espátula alrededor y me quedó así, blanco con violeta Si ustedes ven la decoración de alrededor de la torta Por último, derretí 100 gramos de chocolate Y le voy a agregar así en el borde de la torta Como si fuera una lluvia, si Así de esta manera Yo en este caso me estoy ayudando de una cuchara Ustedes lo pueden agregar también en una manga Si Pero para mi fácilmente es con una cuchara La decoración ya es a gusto de cada uno Es la creatividad de cada uno, si Y una vez que terminé de agregar el chocolate Por último lo que hice fue En la crema chantilly le agregué un poquito de colorante verde Hasta obtener este verde color bebé Y como pueden ver Le hice como unos piquitos como para que sean las hojas Si A mi me encantó, me gustó la decoración Así que nada amigos Y por último me voy a subir un poco más de chantilly Entonces decidí hacerle unos piquitos alrededor de la torta Si te gustó esta receta ya saben Suscríbete a mi canal Regálame un super like Y compartí mi video Nos vemos en una próxima receta Chao chao